Bueno, ya estamos... Mira que me veo chiquitita. Sí, ¿verdad? Estoy chiquitita. Hola, Filipín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien. Algo de alergia nomás. No sé si alergia o resfrío, pero algo tengo. Los cambios de temperatura. Sí, pues. Ese es el tema, los cambios de temperatura. Es verdad. Así que ustedes en casa tienen que preocuparse de no tener cambios de temperatura. Filipito, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, el día de hoy les traigo... Vamos a seguir con el tema de las tradiciones chilenas. ¿Ya? Y te traigo algo muy especial y te voy a dar algunas pistas para que tú y la gente en casa adivine de qué se trata el tema que vamos hoy día a ver. Existen nortinas, otras que son pampinas, urbanas, guasas, campesinas, chilotas e incluso mineras. ¿Qué crees tú? Cuecas, no. Cuecas. ¿Verdad? Efectivamente, sí. ¡Ah! ¡Bienes digno, por favor! ¡Los cinco! Así que vamos a ir al tiro a ver un video que habla de las tradiciones nuestras y entre todas estas no podía faltar la cueca. Así que vamos al tiro a ver el videíto. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La cueca es una danza y una forma musical. Desde el punto de vista de la danza, la cueca es un baile de pareja. Tiene una estructura bien definida. Algunos han dicho que tiene que ver con la persecución del gallo con la gallina. Tiene que ver un poco con un cortejo. Los historiadores dicen que es una copia hecha por el pueblo de la época cuando llegó un baile de moda de Lima que se llamaba La Zama Cueca. Desde el punto de vista literario, una cuarteta, dos seguidillas y un remate. Son varios versos con esta estructura bien definida. Si uno se pasa de esa estructura, entonces ya no es cueca. La cueca musicalmente puede ser cantada a capela, pero no es lo más usual. Lo más usual es que siempre, si no hay instrumentos musicales melódicos, como un acordeón, como un arpa, como una guitarra, entonces se tamborea sobre cualquier superficie y se canta. Se canta la cueca con ese ritmo, ¿cachai? Y si no, se acompaña con instrumentos musicales. Bueno, la cueca se toca en distintas ocasiones. Una cueca se puede tocar porque alguien quiere escuchar la música. Una cueca también se interpreta en una fiesta, cuando hay alegría, una celebración campesina, ya sea una vendimia, una cosecha, la muerte de un chancho. No hay celebración, no hay junta festiva en la que la cueca no esté presente. Cueca es sinónimo de fiesta. Hay unas cuecas campesinas que son un poco más rápidas. Cuando se baila, se baila con más saltos. Hay también cuecas de campo que se interpretan con guitarra traspuesta. Y hay otros tipos de cuecas, como cuecas de los mineros, hay cuecas de los pescadores. Hay cuecas también en el sur, las cuecas chilotas. Y hay distintas cuecas, por ejemplo, hay cuecas porteñas, que son de Valparaíso o Concepción. Hay cuecas urbanas o bravas, que son de los barrios de la periferia. La cueca le pertenece a todos. La cueca es del pueblo chileno. Es un error pensar que hay un solo tipo de cueca, porque como la cueca le pertenece a todos, hay tantas cuecas como chilenos hay. Tocamos cueca porque tiene un sentido, además, de ligarnos con nuestro propio entorno. Nosotros nacimos y nos criamos en un entorno donde cada vez que había una fiesta había una cueca, donde nuestros padres y nuestros familiares tocaban cuecas. Entonces, de ahí lo fuimos aprendiendo. Este mismo instrumento yo lo heredé de mi abuelo, y mi abuelo en él también tocaba cueca. Entonces, hay un asunto, una ligazón emocional, familiar, y también un asunto cultural. Es algo que te llama, es el pulso del corazón que te está llamando. Me llamo Isabel Fuentes, es integrante del conjunto Las Morenitas, de muchos años, del año 54, hasta la fecha. Bueno, yo creo que nací con la cueca porque a mis padres les gustaba mucho bailar cueca. Bueno, la cueca siempre se bailó en todas partes, en todas partes, en rodeos, en fiestas populares, sí. Pero yo creo que ahora hay más cueca que antes. No sé, ha repuntado mucho. Hay una cueca nortina, una cueca chilota, una cueca centrina, cueca campesina, cueca porteña. Como empieza en una cuarteta, después viene una seguidilla y un remate. Entonces, todas las cuecas son iguales. Cambiando, sí, la melodía. Algunas son de amor, otras son de contenido social. Además, las canciones hay que interpretarlas y decirlas. No planas, sino que poner de esta parte, corazón. Generalmente se cantan tres cuecas. Es un pie, tres cuecas. Una persona que no la sabe bailando es muy buen chileno. Así que puede. Es un pie. Ya todavía estoy en una cuarteta, arriba. Así que no es cierto. Si. Oye, me dan ganas de bailarse una cueca. Que a uno se le van los pies ahí. Oye, agradecimiento especial a los rastrojinos y a las morenitas de San Vicente de Taguatagua, que son quienes ahí nos narran un poquito acerca de la historia de la aquella. de la cueca y sus antecedentes históricos y un granito de arena a agregar a esto de la cueca es que la cueca se declara danza es declarada danza nacional en chile el 6 de noviembre de 1979 y en 1989 el gobierno de chile declara el 17 de septiembre como el día nacional de la cueca mira así que está re bueno el 6 de noviembre seguramente vamos a estar ahí recordándolo y tú bailas cueca yo bailo algo de cueca así así es empeño le pongo harto le ponés color le pongo color y le pongo harto corazón no bailo tan tan bien pero me resulta difícil bailar cueca te acuerdas que el año pasado vinieron los porotos con rienda y yo le puse coloradito incluso me saqué hasta los zapatos porque me decía no que baila y muy pituca me dijeron los porotos con rienda y dije ah no me den ganar con cosas chiquillas me saqué los zapatos mi alma y le zapatí bueno pero es difícil resistirse a los compás y al tema del esas ganas que te dan de bailar al escuchar la cueca en vivo es otra cosa muy muy entretenido exactamente así que muy bonito la actividad de la cueca y así con este vídeo de la de la cueca cerramos el espacio de tradiciones chilenas y nos vamos a enfrascar en otro en otro serie de vídeos también de agua ideas producciones que es una productora que desarrolla vídeos muy bueno lo invito a todos ustedes se han dado cuenta que cada vez que vemos este tipo de vídeos abajo yo le trato de incluir siempre el link de youtube porque estos vídeos están en la plataforma de youtube ahí uno puede buscarlos y se va a encontrar con todo este material y el día de hoy le traigo otra otra serie que se llama artesanos ya y el día de hoy vamos a bueno primero que todo antes de meternos en lo de en la vida de artesanos detallar de que la artesanía tiene que ver con la está orientada la definición de artesanía está orientada a definir una actividad que tiene un propósito utilitario y lucrativo ese quien trabaja sus habilidades y genera un artefacto que reúne estas dos cualidades de ser una un objeto que cumple una utilidad y que se vende se denomina artesano independiente de lo que lo que logre elaborar porque eso va a depender de el lugar en donde viva es por eso que encontramos de pronto lugares típicos chilenos en donde encontramos por ejemplo en pomayre encontramos la greda y en chimbarongo trabaja en el tema del mimbre eso tiene que ver con la habilidad de cada persona que desarrolla un artefacto un objeto para venderlo eso es un artesano y que en realidad él a través de lo que tiene a su alrededor lo que tiene a su alrededor genera un oficio y con eso lucra en cambio otro tema que va ligado a la artesanía tiene que ver con el arte popular y el arte popular es una cosa completamente distinta que es una actividad se denomina el arte popular como una actividad ocasional y desinteresada perfecto o sea que es una actividad que va paralela al oficio que cualquiera puede tener y dentro del arte popular podemos encontrar la paya eso tiene que ver con el arte popular en este caso vamos a hablar de artesanos y el día de hoy vamos a hablar de la artesanía ancestral que tiene que ver con la artesanía con el arte de la artesanía que pasa de generación en generación y el día de hoy vamos a conocer a don juan becerra perdón barrera de san vicente de tahuatagua y que nos trae él él nos trae artesanía ancestral así que vamos a ver el videíto d Música Tenía más o menos como 10 años, le ayudaba a una hermana, ella trabajaba en esto. Y de ahí seguía trabajando. Tuvimos un tiempo parado así, cuando apareció el plástico. Y de ahí ya se perdió esto, ya hacen como 5 años ahora que estamos con el grupo Ñeñuca, en el rescate de la aparecía en Sertón. Música Aquí se ve esto, en el color, porque la tierra se desgranaría. Y cuando es creatura no se desgrana. Así que ancestral casi, los que usaron los antepasados, los pequeños indios del Tahuatahua, se han encontrado piezas. Este otro material es el color, que se le echa antes de pulir. Este se hace en agüita y se pasa con mis capitos. Música Hay que rescatar esto, que es natural, a ver si se puede volver a usar en Huescán. Nosotros estuvimos varios años dependiendo de esto. Lo alcanzaba, todas las cosas, las otras casas. Música Aquí se echa el pozo para rechazar las remojables. Música Música Ya estamos amasando ahora la crea, porque, como está helado al tiempo, la amasamos aquí arriba del mesón. Pero ya en el tiempo, cuando hay más calosita, la pisamos en el mismo pozo. De ahí se empieza con los pies. Música Hay varias piezas que sí llevan harta, la gente de todo llevan, pero siempre lo que es más el plato pastelero. Para hacer los pasteles de choclo, para las pailas marinas, para todo eso. Que le cambie harto el sabor a un plato de estos, a los otros platos comunes y corrientes. Por todo los productos comunes que han pegado. Es mortal. Y nosotros estamos haciendo talleres, a niños, adultos, para ir infundiendo esto y que la gente siga con esta, con esta tradición. Por ejemplo, aquí esta señora había alumna mía, hace un año que estamos trabajando con ella. Y es la única que aprendió. Raspando, sacándole todo el exceso a la pieza. Después de que se raspa esta pieza, hay que callanearla. El objetivo es borrarle todo eso áspero. Que la piedra es para borrar si con el callaneador quedaron alguna línea, alguna rayita. Esto se hace con la piedra. Y ya está lista ya, hace el potito nomás. Encolando. Ponerle la piedrecita roja que trajimos de arriba, que es el colo que le hicimos. A esto después pulirlo para que quede lisito. Acá estamos puliendo, ya está, el colo ya se oreó, ahora se pule. Estamos haciendo la cama para poner la losa. Es de bosta de caballo. Ponerle la pieza armadita y se tapa con bosta de vaca. Y ahí se pone fuego. La de caballo se pone abajo porque es menos calor. Y se demora un poco más en prender. Y la de arriba da más calor y prende más rápido. Lo que es industrial, usted pone 100 piezas, las 100 piezas son iguales. Y de estas no, usted puede poner 10 piezas y ninguna es igual a otra. Así que pieza que hace uno es única. Más genial. Muy lindo. Y sobre todo porque uno va dándose cuenta que en tu mismo entorno hay materiales que después se transforman en piezas que son de arte. Exactamente. Y entre todo esta artesanía que podemos encontrar, como son el tema, el apellido que lleva la artesanía que tiene que ver con lo ancestral. Todo esto que pasa de generación en generación hoy en día con la tecnología se ha estado perdiendo mucho. Y dentro de las artesanías conocidas, que datan desde mucho tiempo, una de las artesanías que ya existen muy pocas corresponden a las artesanías perfumadas que realizaban las monjas clarizas, desarrollaban cerámicas perfumadas. Entonces, ese tipo de artefactos hoy en día ya no existen. Y si existen, deben ser piezas únicas. Creo que hay unas pocas piezas en algunos museos que tienen como finalidad resguardar esto. Es parte de nuestro patrimonio. Exactamente. Pero ya no están a disposición como algunos, como ahí veíamos algún macetero, algún cantarito, alguna cosa así. Claro. Ahora, ¿sabes tú qué? Lo que es súper sorprendente, Felipe, es que hay muchos de estos oficios que se han ido acabando. Porque si bien es cierto, estos oficios se traspasan o se traspasaban de generación en generación, hay una generación como perdida que no ha querido seguir entendiendo lo que sus padres le querían enseñar. Exactamente. Entonces, hay que tener ojo ahí, ¿ah? Y a través de esta nueva serie que se llama Artesanos, voy a empezar a traerles este tipo de actividades. Y quiero mandar un saludito a mi familia de Pomaire, la familia Trujillo López, que son artesanos en Greda, así que les mando un beso gigante. Y también le mando un abrazo a Jeremías Valenzuela, que el día domingo tuvo un accidente en moto junto a nosotros, que se está recuperando a poco. Así que le mando un abrazo y para que estemos listos para este domingo. Así como un abrazo gigante. Y nos vemos pronto, Jeremías. Arriba. Bueno, entonces ahí yo también me sumo, yo le comentaba a Felipe que yo conozco al chico y es un amor. Así que mejorese pronto, señor, para que siga adelante ahí arriba de su moto. Vamos a invitar a todos ustedes que hoy día jueves vean Bonanza, así como también Mundo Musical en concierto. Recuerden que a las 2 de la tarde pueden ver también nuestro matinal y que la Santa Misa la repetimos a las 24 horas. Nos despedimos para que todos ustedes disfruten de este día jueves con olor a viernes. Hagan un asadito, disfruten. Mañana nos vemos nuevamente porque nosotros sí trabajamos para usted. Un besito grande y nos vemos mañana, si Dios quiere. ¡Disfruten del feriado! ¡Chau! 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 ¡Chau!